Bueno, lo que hemos vivido hoy con el auto de prisión de dirigentes políticos y representantes públicos del Parlamento de Cataluña es claramente una intromisión absolutamente desproporcionada y no tolerable de un tribunal en los derechos políticos y de representación del conjunto de la ciudadanía de Cataluña. Ante esto creemos que se deben dar actuaciones, la constitución de amplias alianzas y un amplio bloque democrático, transversal y plural para actuar contra lo que estamos viviendo como una oleada de reacción contra derechos y libertades no solo en Cataluña sino en toda España y lo hemos visto y lo hemos vivido hoy de una forma yo diría que nadie en su sano juicio puede pensar que esto nos acerca a ninguna solución sino que nos aleja independientemente de lo que piense cada uno o cada una sobre los diferentes proyectos políticos sino que estamos viviendo desde hace demasiado tiempo una reacción contra la libertad de expresión, contra demasiados elementos esenciales de nuestra realidad democrática. También entendemos que mañana no se dan las condiciones para la celebración de un pleno, evidentemente. Creo que sí que se dan las condiciones para empezar a trabajar, para hacer respuestas unitarias y transversales pero estaremos esperando en todo caso la decisión del presidente del Parlamento que es a quien le corresponde tomar esa decisión que respetaremos.